¿Qué es el curso de la comunidad? Y accidentes graves está entre 20 y 35 años, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que atacar ese segmento muy firme con información, con videos de lo que pasa, de la realidad que pasa y esto es, emitir licencia es un centro de emisión de licencia pero la política de desarrollar del centro es tratar de decirle a la gente señores, si no hacemos bien esto, como en algún momento se cambió el paradigma de lo ambiental. Hoy un chico, uno tira un papel y le dice, levante el papel señor antiguamente nosotros no teníamos eso incorporado. Entonces bueno, cuando alguien vaya con su papá en el auto y vaya a agarrar el celular le diga, papá no puedes hablar por celular. Esto cuesta, va a llevar un tiempo, pero yo creo que se puede en países de Europa y otra cosa también, bueno, esto va acompañado con un trabajo desde la calle también revisando auto por auto, a ver si está en condiciones de circular también porque a veces, no pasa solamente por la capacidad de conductividad pero si yo tengo un auto que no tiene dibujo en la goma o no tengo ningún tipo de señal que me funcione, no tengo las luces bueno, todo eso hace que haya una inconsistencia indudablemente y la capacidad conductiva. Hay mucha gente que puede ser, no tengo duda que Edipalma puede ser un gran piloto yo no sé si un buen conductor, habría que seguirlo en la vía pública bueno, la gente que quiere ser gran piloto, tenemos un autódromo que es bárbaro, que vaya, acelere ahí, saque las ganas haga socio del ASA, que es un club que necesita muchos socios y la gente que quiera ir por la calle y hacer las cosas bien tiene que conducir.